Julio XI. Refrenar un celo irrefresivo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de su sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Juan XVIII, 10. Lectura adicional recomendada Lucas 9, 51-55. Si no nos parece que haya nada reprochable en el celo de Pedro, basta con que Cristo muestre su desagrado ante él para que lo censuremos. Sin embargo, vemos que no es por Pedro porque el Cristo no escapa a la muerte y que su nombre no queda expuesto a lo propio eterno. Al utilizar la violencia para enfrentarse al oficial y los soldados, Pedro obra como un valechor, puesto que ofrece resistencia al poder que Dios ha instituido. Cristo ya sufre más que suficiente odio por parte del mundo. De modo que este simple acto de Pedro podría dar más peso a todas las acusaciones espurias que los enemigos de Cristo lanzan contra él. Además, intentar demostrar su fe por medio de la espada, cuando es incapaz de hacerlo con la lengua, es un verdadero acto de inconsciencia por parte de Pedro. Cuando llega la hora de confesar a Cristo, Pedro niega a su maestro. Sin embargo, ahora, sin el permiso de su maestro, Pedro desata un tubulto con su espada. Advertidos por medio de un ejemplo tan extraordinario como este, aprendamos a mantener nuestro celo dentro de unos límites razonables, dado que los impulsos de la carne siempre intentan hacer más de lo que Dios ordena. Aprendamos que nuestro celo está condenado al fracaso allá donde intentemos hacer cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. A veces, los primeros compases de nuestro arranque parecen prometedores, pero al final nuestra impulsividad será castigada. Pongamos, pues, la obediencia como la base de todo lo que acometamos. También se nos recuerda aquí que quienes han tomado la determinación de enarbolar la causa de Cristo, no siempre se conducen de forma tan prudente como para no cometer error alguno. Debemos rogar fervientemente al Señor, pues, que nos llegue en cada uno de nuestros actos con un espíritu de prudencia. Meditación La necedad de Pedro, primero en el ataque de celo desmedido contra Marco y posteriormente en la cobarde negación de Jesús, ejemplifica la nuestra propia y nos infunde humildad. Si Dios no nos concede gracia, estaremos dando bandazos constantemente de un extremo a otro ocasionando un daño irreparable al reino de Cristo. Si Dios te ha protegido de tales extremos en tu conducta pública, agradecele su misericordia al Padre que está en el cielo y ora a diario para que te proporcione disciplina y contención. Julio 11 Dios se encuentra en el centro de su universo y... Cuando te pones a ti mismo en su lugar, solo puedes esperar decepción y quebrantamiento. Existe alguien en el centro de todas las cosas. Hay alguien que gobierna sobre el cielo y la tierra. Existe alguien que define lo que es el amor puro, el poder, la sabiduría, la fidelidad, la justicia y la gracia. Existe alguien que controla las fuerzas de la naturaleza física y administra los eventos de la historia humana. Hay alguien que escribe los detalles de la trama de la historia de cada ser humano que jamás haya vivido. Existe alguien digno de honor, dominio y poder. Existe alguien que merece completa lealtad y adoración sin fin de cada ser humano. Existe alguien en el centro del universo. Y no somos nosotros. Nunca seremos el centro del universo, ya que hemos nacido en un mundo que es, por su naturaleza fundamental, una celebración de aquel mayor a nosotros. La Biblia es muy clara en proclamar quién se encuentra en el centro. Dios, en el principio. Génesis 1.1 Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Salmo 2, 7 al 8 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre teño, Príncipe de paz. Isaías 9, 6 Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4, 35 Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 36 Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forma un todo coherente. Colosenses 1, 16 a 17 Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 11 Aún así, el mensaje del jardín del Edén es que el pecado nos hace buscar la posición de Dios. Queremos que la vida funcione de acuerdo con nuestra voluntad y se conforme a nuestro plan. Este deseo de estar en el centro nunca lleva a nada bueno, en lo personal o lo relacional. El egocentrismo está en el corazón de la disfunción del pecado y es otra evidencia poderosa de nuestra necesidad de la gracia salvadora. Para profundizar y ser alentado Daniel 4, 28 a 37 ¡Gracias por ver el video!